Gente, este es Repulio una vez más detrás del micrófono. Bienvenidos a un nuevo capítulo de las curiosidades de Call of Duty Zombies, la serie en la que repasamos ciertas curiosidades y secretos en esta misteriosa trama. Una vez más les recuerdo que las imágenes, video y hasta el audio pueden variar su aparición en el capítulo conforme tenga la posibilidad de capturarlo. Sin más que decir, comencemos con las curiosidades en Acta de un Totem. Hay una radio en el interior de la habitación de Help al lado de la Mystery Box que puede reproducir música si el jugador acuchilla o dispara en él. Puede reproducir varias pistas, como el de la misión Black Cats, el tema de Red Army o el Kuniguri's Down March. En la versión de Call of Duty Black Ops, los camiones de afuera no pueden ser destruidos, pero sí pueden ser destruidos en la versión de World at War. Ascender de la oscuridad, uno de los mensajes escritos en la pared, es también uno de los pasos de Víctor Reznov para escapar de la prisión de Vorkuta. Qué gracioso, cinco años después resultó ser uno de los pasos del easter egg de Origins. El edificio es similar al que se encuentra en el mapa de multijugador Aeródromo y en la misión de la campaña, aterrizaje forzoso. Este mapa inició la tradición de poner la canción del mapa posterior a este en la secuencia de Game Over. En ambas versiones existentes de este mapa, el precio de la Thompson aparece erróneamente como $1,500, mientras que en realidad cuesta $1,200. Un fallo que implica a zombies y a las barreras se puede producir en las rondas entre la 3 y la 10. Los zombies pasan en las barreras construidas como si nada estuviera ahí. Esto también puede suceder mientras el jugador está reparando una ventana. Esto no aplica para los crawlers. Una imagen que representa a Nakturum Totem puede verse en la pantalla de carga de Kino del Totem. El arte conceptual que aparece en el diesel de Resurrection muestra a un ruso disparando las Makarov Duales, lo cual no es posible en el juego. Solo hay una máquina de perks en este mapa, que es Mule Kick. Lo curioso es que siempre estará ahí siempre y cuando estés conectado a internet. Este es el único mapa de zombies el cual muestra una cuenta atrás para los power-ups, y solo aplica en la versión de World War. Hay un avión afuera del mapa, en el que se sospecha que fue el que utilizaron los Marines para llegar hasta allá. Obviamente, fue un accidente. Por último, en la versión de Carlos Vita y Black Ops, si les disparas a unos cuantos barreras que están afuera del mapa, podrás escuchar la canción Undone. Así concluye el segundo capítulo de las curiosidades de Carlos Vita y Zombies. Algo corto, ya que es algo obvio que este mapa carece de curiosidades. De nuevo, espero que les haya gustado, como a mí me ha gustado hacer este video. Aclaro que si me demoro con cada capítulo, es para darle buena calidad al video. Recuerda que si tienes alguna sugerencia, o alguna curiosidad que se me haya ido de largo, no olvides compartirla con nosotros en los comentarios. Nos vemos en el siguiente, hasta entonces. Gracias. Gracias.